Llegó pa' todo, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura con nuestro lema, Comprender lo comprensible es un derecho humano. Vamos a conocer en qué países se puede ver el ave llamada come maíz. Hablaremos de una oyente que encontró una rana muy particular. Y también sabremos, entre otros temas, por qué en los videos tomados en la luna no se ven por ningún lado las estrellas y demás astros. 22-25-5238 es nuestro número telefónico. Desde Desamparados, en San José, Costa Rica, un estimado oyente nos consulta. Quiero saber sobre el pájaro llamado come maíz. ¿Cuál es su hábitat natural y en qué países se puede ver? Escuchemos la respuesta. En Costa Rica, a esta ave la llaman come maíz, pirrís, chingolo o copetón. En Guatemala le dicen gorrión, chingolo y coronadito. En El Salvador, chingolo, copetón. Chingolo y cachillo en Argentina. Pichitanca en Ecuador. En Chile le dicen San Francisco y chincol. Tico-tico en Brasil, entre muchos otros nombres. Su nombre científico es Sonotryxia capensis. El come maíz es un pájaro propio de nuestro continente. Vive desde el sureste de México hasta el extremo sur de Sudamérica. En Costa Rica se encuentra en casi todo el territorio desde el nivel del mar hasta más de 3,200 metros de altura, tanto del lado del Atlántico como del Pacífico. Es un pajarito que se puede ver tanto en el campo como en las ciudades, especialmente en lugares donde crecen arbustos como parques y jardines. El come maíz tiene por costumbre ir dando brinquitos en el suelo, buscando y recogiendo semillas de zacate y de otras hierbas, granos caídos o insectos para alimentarse. Algunas veces hacen vuelos cortos persiguiendo insectos que vuelan bajo. A menudo se acercan a las casas en busca de comida. Podemos asegurarle alimento sembrando árboles o arbustos de especies nativas o cuidando los que ya existen en las zonas verdes cercanas a los lugares donde vivimos. Para estas y otras aves, los árboles y arbustos son indispensables porque les permiten pararse a descansar cuando vuelan de un lugar a otro. También porque los necesitan para reproducirse y hacer sus nidos. Además, si son árboles que dan fruto, pueden servirles de alimento. Así podremos oír su canto, que lo hace solo el macho. Además, si es posible, podemos colocar algunos bebederos para que tengan agua para tomar y bañarse. Eso sí, hay que lavarlos a diario, los bebederos, para evitar que se reproduzcan los zancudos porque los zancudos pueden transmitir graves enfermedades a las personas. 22-25-52-38 Llámenos y nosotros respondemos Desde el Peñón, Cholute, Honduras nos escribió el señor Roberto Flores Montoya y pregunta ¿Por qué unas personas suben de peso más rápido que otras? Oigamos la respuesta Vamos a decirle, este maoyente, que de forma natural el cuerpo de algunas personas tiende a engordar o adelgazar. Por eso, si una persona tiene tendencia a engordar no hay más remedio que comer menos y moverse más. Pues las personas suben de peso porque comen más de lo que el cuerpo necesita para las tareas diarias. Para mantener o perder peso no hay recetas mágicas, aunque a veces los médicos mandan pastillas para controlar el apetito, mientras la persona se acostumbra a comer menos. Pero estas pastillas únicamente las puede mandar un médico. Si la persona puede hacerlo, puede ir donde un nutricionista para que le haga un menú o plan de alimentación que le ayude a bajar de peso. A veces creemos que un nutricionista nos mandará a comer alimentos muy diferentes o costosos, pero en realidad le podemos decir al nutricionista que le haga el plan de alimentación con alimentos que tenemos en casa. Los nutricionistas aseguran que para mantener el peso o adelgazar hay que aprender a comer. Es decir, acostumbrarse a comer porciones más pequeñas y alimentos saludables como frutas, verduras, legumbres, pescado, pollo y un poquito de carbohidratos. Entre esos carbohidratos podemos mencionar el arroz, los frijoles, las papas y otros. Por otra parte, se deben evitar las comidas muy grasosas, las golosinas, la repostería y la llamada comida chatarra como algunas comidas rápidas, bizcochos, papas fritas, pizzas y hamburguesas. Así como también el exceso de pan, los helados, los refrescos gaseosos y en general las bebidas muy azucaradas. Hoy en día se dice que para alimentarse bien hay que dividir el plato en cuatro partes. Se sirven en una parte dos cucharadas de alimentos harinosos como yuca, papa, camote, entre otros. En otra, un pedacito pequeño de carne y en el resto del plato se pone ensalada y verduras como brócoli, zanahoria, zapallos, chayote y otros. De esta manera, la persona podrá mantener su peso o irá perdiendo el peso que desea poco a poco. Además de estas recomendaciones, es importante hacer ejercicio, ojalá todos los días. Puede empezar caminando unos 30 minutos al día y con buen ritmo. Para terminar, le contamos que si una persona empieza a subir o a bajar de peso sin razón aparente, lo mejor es que vaya al centro de salud o al doctor para que la examine por medio de exámenes y descubrir cuál es la causa. Y ahora, amigos y amigas, la música de ese grupo étnico descendiente de africanos y aborígenes caribes, los Garífunas. Música de Garífunas en la voz de Davy Amaya de Honduras, Guafinidira. Música de Garífunas en la voz 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 Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Regresamos luego a la música y desde Costa Rica, la señora Ledis del Carmen Valdelomar Girón nos ha enviado un mensaje a través de WhatsApp y nos dice, Encontré una especie de rana que no conocía. Algo curioso fue que cambió de color. Música de Garífunas en la voz Música de Garífunas en la voz Amarillo y nariz para la voz Música de Garífunas en la voz Música de Garífunas en la voz Música de Garíplate. Sin embargo, lo más prudente es no tocarlas, porque la mayoría de las ranas y sapos tienen glándulas venenosas que liberan una especie de moco o lechilla cuando se tocan o se sienten amenazados. Estas sustancias se llaman bufotoxinas, y aunque no son tan peligrosas como las sustancias que liberan las llamadas ranas venenosas, es mejor no tocarlas. La mayoría de las ranas venenosas tienen colores fuertes. Esto sirve para advertirle a sus enemigos naturales que no se las deben comer porque son venenosas. Pero como le hemos mencionado, hay algunas ranas que adquieren colores vivos temporalmente, y también hay algunas ranas que imitan los colores que tienen las ranas venenosas, para engañar o confundir a sus enemigos naturales, haciéndoles creer que también son muy venenosas. En todo caso, nuestra recomendación es que sea o no sea muy venenosa, lo mejor es no tocar a las ranas y sapos. En primer lugar, para no causarles daño, y también para evitar posibles peligros al llevarnos una desagradable sorpresa. 22-25-52-38, nuestro número telefónico. Llámenos, con gusto complacemos. Sor Ana Lucía Vázquez Ramírez, escribe desde Buenos Aires, Palmares, Alajuela, Costa Rica, y dice lo siguiente. Le vamos a decir a esta estimada oyente, Sor Ana Lucía, que hay varios animalitos blancos que pueden volverse plagas de las plantas caseras. Sin embargo, nos parece que podría tratarse de una de las plagas más comunes que es causada por la llamada cochinilla algodonosa. Se le dice así porque en las hojas se ven pequeñas motitas que parecen de algodón. Estos insectos son muy pequeños. Se pegan a la planta y van absorbiendo la savia, por lo que llegan a debilitarla y hasta podrían matarla. Además, estos insectos producen una sustancia pegajosa que facilita que a la planta se le peguen hongos. Cuando esta plaga aparece en nuestras plantas, es muy importante acabar con ella lo antes posible, porque se pasa rápidamente de una planta a otra y puede llegar a resultar difícil eliminarla por completo. Como usted tiene esa plaga únicamente en una planta, puede tratar de eliminarla usando un remedio casero que puede hacerse mezclando jabón líquido con alcohol en partes iguales. Aunque algunas personas la combaten utilizando únicamente jabón disuelto en agua. Puede utilizar, por ejemplo, jabón azul de barra derretido en agua, o algún jabón líquido al que se le pueda agregar un poco de agua. Con un trapo empapado en esto, puede ir limpiando con cuidado el tronco y las hojas donde vea los insectos. Debe pasarlo también por el revés de las hojas. También podría aplicarlo utilizando un aspersor o botella que permita rociar toda la planta. Al día siguiente, conviene lavar la planta con agua usando una manguera para eliminar el exceso de jabón. Otro remedio natural que resulta muy efectivo para eliminar la cochinilla algodonosa es el aceite de neem, que además sirve para combatir hongos. En un litro de agua tibia puede mezclar una cucharadita de aceite de neem y un tercio de cucharadita de jabón líquido. El aceite de neem por lo general se consigue en los viveros o donde venden productos para la jardinería o la agricultura. También puede utilizar algún insecticida natural de la marca Evergreen que a muchas personas les ha dado muy buenos resultados. Por último, vamos a decirle que cuando una plaga de cochinilla llega a afectar muchas plantas del jardín, se podría usar un insecticida químico. Puede preguntar dónde venden productos para la agricultura por un insecticida que sirva para eliminar la cochinilla algodonosa, como por ejemplo alguno que contenga una sustancia llamada sipermetrina. Es importante recordar que los productos químicos siempre deben usarse siguiendo las indicaciones del empaque. Como una plaga de cochinilla algodonosa muchas veces resulta difícil de eliminar, puede ser necesario aplicar el insecticida varias veces para poder acabar con los insectos y con todos los huevecillos, porque de lo contrario la plaga vuelve a aparecer. No dejen de llamarnos al 22-25-5238, que nosotros con gusto respondemos todas sus preguntas e inquietudes. El señor amable Chávez Madrigal nos envió un WhatsApp desde Punta Arenas, Costa Rica, con esta consulta. Tengo este árbol de mango en aparente buen estado, pero en la foto les envío los frutos que presentan unas manchas oscuras. ¿Qué puedo hacer? Oigamos la respuesta. En Centroamérica, es frecuente que los cultivos de mango se vean afectados por varias enfermedades. Las más comunes las producen distintas clases de hongos, como la antracnosis o la mancha negra, que se notan por las manchas hundidas de color negro que aparecen en los frutos. Además, estos daños en los frutos se acentúan porque los suelos no tienen todos los minerales y otras sustancias que los árboles necesitan. Para corregir esta deficiencia, puede comprar en las tiendas o almacenes agrícolas abonos ricos en elementos menores como calcio, zinc, boro. Estos fertilizantes permiten un mejor desarrollo de los tallos y frutos. Para evitar el ataque de hongos, primero es necesario evitar la humedad. Por eso, se deben pudar los árboles para que les entre aire y luz y construir drenajes para evitar el encharcamiento en el terreno. También puede hacer un control preventivo con fungicidas a base de cobre como fitosan, el cocide y el carmendacina. Este control se inicia un mes antes de la floración. Durante la floración y cuaje de frutos, puede usar una mezcla de fungicidas protectores como benlate y ditane. Cuando se desarrollan los frutos, puede volver a aplicar los productos que utilizó antes de la floración. A los frutos que ya presentan el daño por el hongo antragnosis, puede usar fungicidas a base de mancocef. Sin embargo, hay que tener presente que la aplicación de los fungicidas mencionados es para que en la siguiente producción los frutos salgan sanos. En la siguiente canción nos imaginamos un rancho en la playa, la noche cálida y el ritmo que contagia. Cristi, de Norte Panamá, de Panamá. Clube de la Francia Cristi, de Norte Panamá, de Panamá. Cristi, de Norte Panamá, de Panamá. Cristi, de Norte 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 Panamá. ¡Gracias! También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. Comprender lo comprensible es un derecho humano. El señor Carlos Rodríguez nos envió un WhatsApp desde Nicaragua con esta pregunta. ¿Por qué en todos los videos tomados en los viajes a la Luna no se ven por ningún lado las estrellas y demás astros, solo un fondo negro? Efectivamente, en muchas de las fotografías y videos que se ven de los astronautas en la Luna, se observa el fondo completamente negro y sin estrellas. Aunque parezca de noche, en realidad la zona en la que se dieron los alunizajes o aterrizajes en el suelo de la Luna estaba iluminada por el Sol. Es decir, que debería haberse visto azul como en la Tierra, pero la Luna no tiene atmósfera, o sea, una capa de aire que la envuelva como si la tiene nuestro planeta. Nuestra atmósfera hace que cuando nos llegan los rayos del Sol, la luz se descompone en siete colores. De esos siete colores, el azul es más débil y no logra atravesar el aire. Entonces, se derrama por toda la atmósfera y le da el color azul que nosotros vemos. Y sucede una cosa más. Como en la Tierra hay tanta luz de día, no podemos apreciar el brillo de las estrellas. Solo las vemos por la noche. Ahora bien, en la Luna la luz del Sol ilumina las naves espaciales, los astronautas y al mismo suelo lunar. Esta luz reflejada en todas estas superficies es muy brillante. Lo que pasa es que a la hora de tomar fotos y videos en ese ambiente, el fuerte brillo habría afectado las imágenes y no se verían bien. Por eso, para captar imágenes en la Luna se usan cámaras que dejan pasar apenas una pequeña parte de luz. Solo así es posible distinguir en las fotografías o videos las figuras de la nave. También las figuras de los astronautas o el suelo lunar. El problema es que esa poca luz que se deja pasar no es suficiente como para poder captar la luz de las estrellas. Esa es la razón por la que no aparecen en las fotografías y en los videos. Pero le aclaramos que esto sucede cuando a la Luna le está pegando el Sol. En la cara oscura de la Luna sí se pueden ver todas las estrellas tal y como las podemos ver desde la Tierra. Del legendario y recordado Abraham Lincoln lo siguiente La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Programa de Control 11 Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Y va cantando ¿Qué es el derecho humano no a dar el ángel? No va cantando Oigamos la alerta 2658-2382 Aquí oclaz 2592-1790 San José, Señor José, Jesús, Carlos.